Música Tras conocerse en distintos programas de televisión la historia de las familias que habitan en el campamento Japón el municipio y varios artistas se reunieron para realizar un evento con el objetivo de recaudar fondos para la casa propia Es muy importante que las personas que viven en el campamento Japón puedan conseguir su casa propia y para esto son estas iniciativas donde se busca reunir fondos para que las familias puedan dar su aporte y tener un subsidio habitacional cuando a uno le va bien también debe ayudar al resto para que todo se devuelva la verdad es que en estos momentos yo estoy devolviendo todo el cariño que siempre me ha dado la gente Desde un principio estuve comprometida con ellos yo los conocí en una nota que hicimos para el programa Sinvergüenza de televisión y la verdad es que me encariñé mucho con ellos Acá hay una campaña que además se ha puesto muy bien la municipalidad Fallon desde un principio cuando hizo esta nota para el programa en el cual trabajamos ella dijo hay que colaborar, hay que estar acá cuando hay solidaridad y cuando hay cariño yo creo que las cosas se pueden lograr El gimnasio Fernando González fue el lugar escogido para dar vida a este solidario espectáculo Música Música